En el ingles dejare la descripcion o si quieren ir a jugar este juego Vieron cuantos pigis hay? Son infinitas Vamos a ver unos listo me salve En el ingles dejare no se los olvide Me tengo que subir al arbol Creo que no hay problema Ah mira mira voy a esperar aqui en el arbol A ver si alguien viene por mi Eso no se mueve A ver si loco puedo inventar un juego Por primera vez en mi vida WTF 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 Que está este juego y todo badísimo Que está Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar El video porque el juego está todo badísimo Bueno Hasta luego